Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto saludarlos en un nuevo video. Aquí estamos con tía Berta preparando una receta que a lo mejor hemos hecho, pero tía Berta se le antojaron unos tamalitos. Hola, ¿cómo está? Hola, tengan buenas tardes. Aquí estamos con ustedes con otro video más. El día de hoy ya lo he hecho, pero me antojaron unos tamalitos de chipilín. Y pues aquí estoy con ustedes de nuevo en este video. El día de hoy me voy a hacer un, no van a hacer muchos, ¿verdad? Porque es poquito el chipilín de lo que yo tengo compuesto. Fueron dos toacitas de maseca las que puse aquí en la sopera. Aceite. El chipilín y le voy a poner mantequilla. Y aquí está la maseca principal y allá está la hoja. Y aquí tengo el agua y los voy a hacer de hojita de milpa. Entonces, a veces, si hacemos muy aguada la masa, pues los tamalitos salen muy, como les decía, salen muy aguados y se miran mal. Entonces, tenemos que dejar la masita como para tortear, porque ya con la margarina y ya con el aceite ya se aguada más. Entonces, sí, yo estaba viendo un video donde, bueno, en otro lugar, pues, y hacen los malitos, pero así como para envolver. Ajá. Bien aguado. Bien aguadita la masa. Después, mire que le echaron los chipilín y así salen muy aguaditos. Sí, pero como nosotros, de verdad, lo dejamos de la forma en que nosotros lo preparamos, porque también cada quien cocina diferente. Aquí está ya preparando, ya arreglando la masa. Y luego, de dicha también que consiguió chipilín. ¿Y saben por qué lo estoy haciendo? Porque se me antojaron los tamalitos. Porque ayer salí y mire unas matitas de milpa. Ahí me metía que me las vendieran. Y me vendieron las hojitas. Miren las hojitas. Sí. ¿Saben para qué están? O denme para qué están bien para un caldito de gallina, ¿verdad? Sí, pero no hay gallina. No hay gallina. Solo hay hoja. Solo hay hoja y gallina. Solo está la hoja y no está la gallina. Sí, ayer compró hoja ella y yo como le decía, la verdad, que uno en su país a veces, bueno, de mucho se tira, mucho para los ganados. Y a ella le vendieron a cuatro dólares el manojo. Y dice, no, pues, la cosa que conseguí mi hoja, dice. Y sí, es bien rica también. Les digo yo de que por eso trabajamos para... Aquí están. ¿Cuánto le irán a salir? Unos diez, ¿no? No, como unos diez o doce. Ahorita les voy a poner aquí. Miren ya la masita, ya está. Miren, no está bien aguado. Se las voy a enseñar bien cómo está la masita. Sí. Ahorita les voy a poner lo que es su sal. Le voy a poner sal. Pero sal sí, no voy a decir cuánto, porque ahí ustedes van calculando la salita, cuánto hay que revolverla. Y le voy a poner un poquito de consomé. Y le voy a poner... Eso es fácil de hacerlo. Una cucharadita de consomé. Sí, es fácil hacerlo. Sí, no cuesta. Que tiene la sal y el consomé. Le voy a poner margarina. Sí, se consiguió. La margarina aquí, cuando uno quiere hacer algo, es como que suelta mucha agua. Y allá como nosotros casi... Aquí no está de esa olmeca, va. No. Le eché una cucharadita y media de... Mantequilla. Ahorita le voy a poner el aceite. Miren, aquí está la soperita de aceite que le voy a poner. Este, se consiguió el chipilín, la hoja y chiltep también. Ay, también. Qué rico. Se va a hacer un chilmol bien rico para los tamalitos. Delmi se va a encargar... Yo me estoy encargando de los tamales. Y Delmi se va a encargar de chilmol. Sí, yo estaba diciendo que chilmol, o sea, no lo había escuchado. Pues cada lugar es diferente. Nosotros le llamamos chilmol, chile. Pero más común es chilmol. Va uno al mercado y dice, señor, le ofrezco chilmol. Hay chilmolito y así. Entonces, está en un comentario que dice que no es así, que es... No sé qué empezó a decir. Pero en realidad, cada lugar le llamamos diferente. Entonces, nosotros chilmol le llamamos. Es más común. Y es más común y mucho lo conocemos por chilmol. Ajá, y estábamos viendo el video donde dice que chilmol es chisme. Sí, pero no. Y salsa le llamamos así a la salsa que hacía siempre ella. Entonces, nosotros le decimos chilmol, así como que va con tomate y el chile. Y así lo conocemos nosotros. Pues aquí están las hojas. Ahí están las hojas. El chipilín también está fresco. El chipilín está fresco. Aquí ya se agregó las hojitas del chipilín. Ya estaba bien amasadita la masa. El chipilín lo tenemos que lavar antes y meterlos en una, en una... Nosotros hacemos una pichachita para que se vaya estilando. Y a la hora de que lo vayan a meter a la masa y a este seco. Porque si lo lavan y se lo dejan caer a la masa, salen los tamalitos muy, así, muy aguados. No les sale bien. Sí. Que si uno lo lava en el momento y lo agrega. Sale así como, bien regadito en la hoja. Sí, sale, se mancha todo y no nos salen bien los tamalitos. Así como ahorita va. Les voy a decir, la masa está bien de sal. Si se le da el sazón, ya nosotros, ya es criterio de nosotros como... Miren, estuvo bien de sal. Es que nosotros las mujeres tenemos ya que tener un cal. Ya le agregó el loroco. Miren, lo lavé bien y lo piqué. Cómo huele de rico a Mem. Huele muy rico. Ya cuando se esté cocinando, suelta más su olor. Mem, ¿te acordás una vez que fuimos a Tierra Fría? Y hicieron tamalitos de ojo en milva. Ajá. Pero como la masa. Pero los hacen largos. Ajá, pero como la masa ya este... La masa ya se envuelve dura porque el maíz no es como nosotros que aguadamos bien la masita porque así lo pide la masa. El maíz así lo pide y allá no. Porque si aguada mucho la masa, no se desnueve. Entonces, las personas se envuelven con la masa dura y salen esos tamalitos pero suaves. Pero bien suaves. Y una vez nos invitaron a Tierra Fría y fuimos. Y la doñita donde fuimos compuso la masa en la piedra y agarró la masita. Sí, miren, así la hizo pero bien curioso. Al mismo largo. Así. Así hizo, así hacía el... Pero era tamalitos de masa. Era tamalitos de masa, no eran de chiquilín. Y ya de ahí, miramos que así... Y así envolvió. Y qué rico. Ay, nos dieron con caldito. No, nos dieron con... Chirmolito. Ah, con chirmolito. Ajá, costilla de cerdo. Oh, sí. Y nos dieron... Ay, qué rico. Así salieron los tamalitos. Aquí vamos a hacer... Vamos a ayudar. Miren los tamalitos. Ahí van a ver cómo van a salir ricos. Ya me lavé las manos. No, así es que no. ¿Será cierto, Delmi? Yo no creo que Delmi se la vea. No es broma. No, Delmi le gusta ser muy delicada. Ay, sí, yo me recuerdo de esto. Ay, está muy seca este pedacito de la hoja. Yo me recuerdo... Para que digan que yo no puedo. ¿Puede? Puedo. Poco puedo. Todo se puede. Toda esta vida se puede. Si uno se propone hacerlo. Si uno dice, no puedo, es porque nunca... No lo ha intentado y nunca lo quiere hacer. No, tenemos que decir que podemos. Aunque no podamos, pero tenemos que decir que podemos. Nuestra... En el tiempo de lluvia es donde preparaban más esto, ¿verdad? Ay, sí, para tomar con café en las tardes. Eso era lo que nosotros preparaban más. Bien, se ha... En las tardes nos gustaba hacer tamalitos porque nos ponían, o sea, a comer, gracias a Dios. Nos gustaba convivir juntas ahí, hacer tamalitos, hacer chuchitos, ¿verdad, Belmi? Sí. Hacer chuchitos o hacíanos más... algo hacíanos para comer. Cuando era... iba a hacer el chuchito en la casa, hacíanos chuchitos. Como ya decía mi tío. Ay, mi hija, ya sé que van a dar ustedes, decía. Pero él abromeaba entre ustedes, mi hija. Y decía, ya sé que van a dar ustedes, mi hija. ¿Cómo huele allá afuera? Como la hoja de la hoja. Chiquilín. Es bien escandaloso. Entonces sí que cuando estaba mi tío cantando, nos iba a decir, ya sé que van a dar mi hija, decía mi tío. Que ya luego, por la hojita. Y así, eso le vamos a dar. Y le daban los tamalitos. Nos gustaba, o nos gustaba, o Linda lo hace porque cuando hay culto en la casa con Linda, ahora ella hace su culto en la casa, hace tamalitos. Ahora, esta vez, ¿qué dio? Tostadas o tamalitos. Ah, pan. Ah, arroz en leche. Nosotros nos gustaba dar arroz en leche, nos gusta dar chuchitos. O cualquier cosa, a modo de que, verdad, los hermanos coman algo. Sí. Quiero más de algo. Más algo, porque yo sé que Dios bendice a uno por todo lo que uno hace, pues, Dios bendice a uno. ¿Cómo le dices? Dios bendice al dado alegre. ¿Cómo? Dios bendice al dado alegre. Lo dice la Biblia. Si estoy mal corrigiendo. Pero así dice. Dios bendice al dado alegre. Dismi, cómo me gustaron tus... ¿Dónde los compraste? Allá en el callejón. ¿Están bien bonitos? Sí, allá los compré en el callejón. ¿Cómo? Allá en Los Ángeles. ¿Cómo me equivoco? ¿Saben por qué me equivoco? Ya en dos ocasiones me vengo a querer meter la mala. Como así, así a veces. Así luego a veces. Ya tengo lista la olla y... Ya salieron los tamalitos. Y ya vamos a deleitar de ellos. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Ya nos quedamos con la parada. ¿Usted? Miren, están del... Por eso les digo que tenemos que envolver los tamalitos como la masa como para tortear. Ya con la margarina y el aceite. Ay, ya se me hizo agua la boca. Miren, el chile. Miren, el chile me pica demasiado. Es que no había más limón para cortar. Ya ven, chile. Están riquísimos los tamalitos. Están ricos. No, hombre. De hecho, sí son ricos. Ya con pechuga desmenuzada. Salsita. Aquí les faltó pollito, como dijo Iñacris. Un pollito. Un pollito deshilachado. Les faltó una salsita. Sí, hay varias formas. Se puede preparar así. Le puede agregar este solo pollo desmenuzado y la salsita de tomate con queso. Y el otro lo hacen tipo chuchito. Tipo chuchito así con el recadito adentro. Pero como es gualacarrera. Sí, no. No todo es pollo. Hay que comer. Las hierbitas son bien ricas. A ver cuánto se va a terminar. Se me cayó. Se me cayó. Y ya recalentados aún son más ricos. Con café. Bueno, ni tan caliente. Pero qué rico. Con caféito caliente, con leche. Ay, qué rico. A mí me gusta solo el café así. Y que no esté tan caliente. Sabe bien rico. Están sus amales, pero riquísimos. Pero pica mucho de mi lechón. Mucho chile. No, es que no hay limón. Está bien. Así es como quedaron los tamalitos. Esperando que les guste este video. Y vamos a seguir grabándoles más. Y ella va a seguir disfrutando. Bendiciones para todos ustedes. Y que Dios me los bendiga. Y no se olviden de darnos un like a nuestros videos. Los quiero mucho. Y les mando un abrazo a la distancia. Bye. Cuídense. Sí. 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 Sí.